Bueno, parece que hay una movida media rara, extraña ahí con Danilo Medina y con Luis Abinader, porque ahora en el escenario, en el show político de la República Dominicana ha aparecido un empresario, el señor Antonio Carbone Antonio Carbone, empresario ligado al mundo de los juegos de azar, casino, todo eso Este señor tuvo un caso en el año 2014 porque fue denunciado por otro empresario otro de sus colegas, de intento de homicidio y este señor fue condenado, Edwin, a 20 años de prisión Bien, resulta ser que después de 9 años fue liberado por una especie de habeas corpus que había impuesto pasó por muchas cortes que se le habían negado pero al final le dieron cabida a ese habeas corpus y lo liberaron y lo primero que hace este señor Antonio Carbone es ir a la Procuraduría General de la República con muchísimos documentos y decir y ir solo, ah, él solo y decir, señores, yo vengo aquí porque Danilo Medina y el diputado del PRM Sergio Moya famoso Gori me deben, me robaron más de 500, escuchen esto señores, 500 millones de dólares y que esto se lo robaron a través supuestamente de él del mecanismo que tenían Donald Guerrero y Moya que es el caso calamar que lleva la Procuraduría entonces yo, lo extraño aquí lo extraño es cómo este hombre sale de la nada y da tremenda acusación porque está acusando a un expresidente directamente me robó 500 millones y tengo las pruebas aquí y a un funcionario electo activo y un funcionario que tiene todas las posibilidades de repetir en el cargo exactamente pero más extraño aún, señores es que el caso calamar nosotros lo manejamos porque es parte de de la serie nosotros de la serie de Netflix de aquí el caso calamar el pulpo todo eso pero ¿quién había mencionado a este señor? nadie lo había mencionado él no está él no está en el expediente el caso calamar Caruana no está en el expediente pero ¿cómo es que un señor como este no está en ese expediente cuando él dice que le robaron 500 millones de dólares? entonces recuerden ustedes que el caso calamar para ponerlo sencillo el caso calamar, señores según la procuraduría era que el ministro de Hacienda como tiene que supervisar los impuestos que deben pagar las bancas de lotería de de deporte de lotería de de juegos de azar los casinos como aquí hay muchísimas bancas que no pagan impuestos atención al ex candidato de Santo Domingo Este el que quería ser el sucesor de Juancito de Juancito Sport que también tenía muchísimas bancas que no pagaban impuestos pues ustedes ustedes se preguntan pero oye pero como es que aquí la mayoría de bancas de lotería no pagan impuestos y las autoridades se hacen de la vista gorda bueno según la procuraduría eso se se obedecía dice obedecía pero que aún sigue no sé cómo porque desde el Ministerio de Hacienda controlado por Donald Guerrero pues le cobraron le cobraba un peaje a esa gente y el encargado de cobrar ese peaje era un empresario también de Juegos de Azar Francisco Moya actual diputado él era el encargado supuestamente el cobrador él era el cobrador todo esto lo dice en el expediente que tiene la Procuraduría General de la República sobre el caso Calamar pero en ningún momento mencionan a este señor a este señor Antonio Carbone que dice que le robaron 500 millones de dólares eso nosotros hemos dicho aquí que hay un pacto entre Danilo y Abinader pero esta pieza de Antonio Carbone es algo como extraño está fuera de porque porque este hombre este hombre viene actuó solo un hombre que acaba de recibir la libertad y ahorrarse 10 años de prisión siendo vamos a ver él dice que es inocente pero siendo inocente o no yo te voy a decir algo si yo logro librar siendo yo inocente y logro librarme de una condena de 20 años pagué 9 pude pude o sea pude zafarme 10, 11 años más yo soy inocente yo sé que soy inocente yo no voy a poner a bregar a fuñar el poder digo oye me dieron una oportunidad me voy de aquí eso me recuerda perfectamente al caso de Quirino cuando Quirino sale de cumple condena en Estados Unidos vuelve a República Dominicana y le pide unos millones ahí a Leonel Fernández que él le dijo no pues dame esos cuartos para atrás porque yo lo invertí en ti exacto eso me recuerda perfectamente yo no abusaría de mi suerte yo dejar eso sí me voy del país con el poder me voy a meter no entonces a mí eso me crea mucha suspicacia este señor lo mandaron sí lo mandaron lo mandaron y uno mira y uno no tiene necesidad de estar defendiendo a Danilo Medina Danilo Medina de por sí tiene mérito para para estar preso eso es lo que yo pienso no estoy equivocado no es un asunto de defender tiene mérito de estar preso pero estamos en la estamos en la arena la arena política es contando encuentros entre mafiosos claro entonces como también aquella frase de cuídate de los idus de marzo que hay que que se produce todo tipo de trapisonda y todo tipo de piquete a los ojos y de y te pongo el pie para que te caiga entonces yo lo veo más así y además el empresario Carbone no es que tiene tampoco un historial que tiene un historial tampoco que tiene un historial prístino Edwin esto es una película de malos de villanos a que lo sepa entonces pero fíjense cómo se manejan esta gente que tiene que yo lo lo analizamos es un corte aquí de cómo lo del caso de Macarrulla por ejemplo que Jan Alain claro que estaba confiado de que de que no iba a caer preso en un cambio de gobierno porque si yo estoy negociando directamente un soborno con una figura principal de ese posible gobierno posible próximo gobierno pues yo estoy asegurado o sea yo estoy asegurado si gana el PRM yo estoy asegurado porque yo negocié con ellos y gano el PRM y nombran a Macarrulla donde lo nombran ministro de la presidencia bien Jan Alain está asegurado compadre bien vimos ya analizamos ya que no y no y eso no una búsqueda eso no era una búsqueda de Jan Alain por eso que él está asegurado claro porque él dice no solamente eso vamos a suponer que recibió una comisión vamos a suponer que la recibió Maracayo pero al final del día el grueso el grueso del negocio no es de él pero es que nunca una comisión va a superar al que comisiona a lo que va a ganar el que comisiona nunca no no entonces no era una búsqueda de él asegurado bueno pasó lo que pasó vimos como el bueno pasó lo que pasó pero aquí ese tipo de cosas y creo que eso responde la pregunta que yo se la he hecho a los invitados indicados que manejan el tema que manejan la información por ejemplo le pregunté a Linares le pregunté al cobrador también señor cómo es posible que el PLD con todo el poder en la mano se dejó quitar la el poder ejecutivo con un partido financiado por por narcotraficantes cuando el PLD manejaba toda la información como se maneja aquí aquí seguramente nosotros tenemos los teléfonos intervenidos y todo o sea aquí el presidente de la república maneja toda la información posible si no recuerden ustedes cuando el presidente Danilo Medina le quería hacer estaba en ese proceso de desmoralizar a Leonel Fernández antes de que Leonel Fernández saliera del partido y empezaron a filtrar informaciones a medios internacionales de Leonel Fernández ¿por qué? porque el presidente maneja toda la información aquí el presidente sabía perfectamente quienes estaban financiando al PRM y no hicieron nada para detener eso que pudo haber le pudo haber favorecido al PLD y cuando viene a ver no hubiesen perdido ni seguro esa era la incógnita que yo siempre he tenido y que se la he presentado se la he preguntado a muchos invitados que hemos traído aquí pero coño espero que la respuesta es obvia es que en el caso de Macarrulla Macarrulla haciendo campaña en contra del PLD en contra del PLD y saliendo en medios a hablar en contra del PLD pero le había pagado un soborno a un funcionario del PLD así mismo vemos como el diputado del PRM Francisco Moya Gori opositor negociando según el Ministerio Público según el Ministerio Público independiente exacto independiente según el Ministerio Público independiente y al que hay que creerle porque es independiente claro negociando con el Ministro de Hacienda del Partido de Gobierno opositor o sea todos están ligados y van a denunciar porque otra cosa este Moya vamos que en los años 90 fue acusado de lavado de activos fue fue arrestado me parece que con un hermano o algo así no el hermano el hermano era el el Tuti el Tuti Capo y de sustancia ilícita y este señor porque este este Gori tiene una fortuna una fortuna creo que está rondando los 300 millones y se le acusó aquella vez de pertenecer a esa organización que comandaba su hermano su hermano está preso creo que está preso todavía entonces fíjate el historial de este señor tú me vas a decir a mí que el PLD no sabía el historial de este señor porque no no lo podía denunciar pero si estaba negociando con él bueno señores que piensan ustedes comenten ahí esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita también darle a me gusta para seguir creciendo ¿no?